www.feyyaz.com Y ahora tenés que ponerle el globo acá, en la botella. Ahí. ¿Te ayudo? Sí. Yo lo voy a ayudar. Ponle el globo ahí. Y ahora tenés que levantarlo. Levantá el globo. Acá, mira. Levantalo, levantalo. Mirá. Mirá, hijo. Mirá. Y se empieza a inflar el globo. Formando acá con estos tres hielos. Estos tres hielos los deje en el plato y el que le puse sal se guitió. El que le puse azúcar se guitió. Y el que no lo puse nada es este. Y el que no lo puse. Y el que no lo puse. Le puse el huevo y le está poniendo más bonito. No lo puse. Y el que no lo puse. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!